Tengo un estudio que es encantador con una radio y un televisor y decorado en su interior en un matiz multicolor y un componente que eso es un primor con un sonido que es de lo mejor y tengo un disco de un cantor con muchos temas del amor Pero lo cierto es que este gran señor que toma vida francés y español vive la dura realidad sin un amor sin un querer sin un amor Soy como un niño solo en la orfandad con mil juguetes que no quiere amar y en esta triste soledad soy un hombre soy un objeto más que no quiere amar que no quiere amar y en esta triste soledad es que no quiere ver y en esta triste soledad ¡Gracias! Tengo un estudio que es encantador Con una radio y un televisor Y decorado en su interior En un batiz multicolor Y un componente que eso es un primor Con un sonido que es de lo mejor Y tengo un disco de un cantor Con muchos temas del amor Pero lo cierto es que este gran señor Que toma vino francés y español Vive la dura realidad Sin un querer, sin un amor Soy como un niño solo en la orfandad Con mil juguetes que no quiere amar Y en esta triste soledad Soy un obredo ¡Más! 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 ¡Más!